Hola, soy Adrián y conozco de cerca la vida de los animales que viven en Akumal Monkey Sanctuary and Rescued Animals y te puedo asegurar que suceden muchas más cosas de las que conoces cuando nos visitas. Por ejemplo, en este momento se encuentra trabajando el equipo con nuestros lémures. Mira, ahí está Daniel. Hola, ¿qué tal? En el Sanctuary estamos trabajando para que nuestra topa de lémures crezca y así mejorar su calidad de vida en conjunto. Al no probar los de necesidades primarias, lograremos que su comportamiento natural mejore. El procedimiento no es sencillo, se llevan a cabo varios pasos para lograr que toda la tropa esté junta. El primer paso que realizamos fue acercar a los machos a la casa de noche del albergue de las hembras para iniciar con el intercambio de aromas y sonidos. Después, los intercambios de áreas son muy importantes para reforzar el paso anterior y así lograr un mayor reconciliamiento entre ellos. Antes de juntarlos, deben tener un contacto visual separados por una malla. Ahí observaremos sus reacciones a través del lenguaje corporal. Para evitar que así llegas a haber futuros problemas entre ellos. Este es un trabajo que toma semanas de esfuerzo. El resultado ya lo conocerás más adelante, así que no te pierdas la historia de Mina, Tina, Oblina, Julian y Cuco. Nos vemos en el siguiente diarios de un santuario.